Coahillo, la tierra del níspero, solo responde, Radio Bahía, la que te pone al día. Radio Bahía, con más cobertura. Síguenos por nuestra señal universal, Radio Bahía, punto net. Radio Bahía, con más cobertura. Síguenos por nuestra señal universal, Radio Bahía, con más cobertura. Son pañiles, son pañiles para los dedos. Dejo que barra y la religión, Dios son iguales, señores. ¿Qué te dices, Martín? Nada en este mundo dura. Ferecen bienes y males y una triste sepultura a todos los asiguales. ¡Vamos, puente de la calle! ¡Vuelta! No te confundas, es Radio Bahía la que te pone al día. ¡Vamos, puente de la calle! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos la tierra de mis amores.